hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube todos los gris para empezar ya pues el entrenamiento de 2019 y cómo no vamos a empezar ya con la ruta del mes de enero de la liga virtual y a reventar a jolie que le apetecía terminar bueno empezar el año pues reventando ya a fuego así que vamos a hacer la foto hoy hay varios grupos el grupo de paco rollo trekking el grupo de reventar a jolie y luego supongo que clavel rubén también tienen la ruta así que irán haciendo cosillas por ahí vamos a enchufar los gps y salimos arrancamos ruta es ya tope ya de momento un sonríe a ver el paso por favor a los ansias vale primera subida de jolie en plena acción ahí ahí no competitiva acordaros lo importante disfrutar del paisaje la montaña primera subida hecha vamos ya por la segunda aquí viene el ansia sigue 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 todo el resto ahora es sin desvío recto quiero y para seguir con un poco tranquila jolie que lo hemos grabado no pasa nada así no va jolie estás perdiendo tiempo Hemos estado en el momento justo, en el momento justo, la hora justa, para que luego digáis que ya no lo da todo. Anda que Adri ha venido corriendo a ayudarte, se le ha visto diciendo, madre mía Adri ha venido pero corriendo, y que te ha pasado Joli? Es no competitiva, pero como no se ha hecho nada porque vamos a parar, pero no competitiva, acordaros, ya tenemos la segunda subida, ahí termina, y mirar las vistas, el mar, las montañas, que las rutas, como no son competitivas, por lo menos que sean bonitas, y veáis el paisaje ahí, molón. Bajadita hecha, eh? Que esta bajada tiene su gracia. No tiene pinchos la bajada. Dale, vamos. Y ahí al fondo, el Moncudio, que esta vez, lo subimos por otro lado. Misma, o sea, mismo desnivel, pendiente, más suave, y bastante más largo. Aquí, visitantes de Ibiza, el primer día del año de carrera, eh? Y sin cafeína, que todo era reconocimiento. Y aquí hay geles que vuelan. Hombre, es que Joli, corre. Lo malo de esta subida, es que al principio, bueno, malo, empieza subiendo así, bastante suave por pista, para luego pegar el hachazo en nada, en 100 metros, pero después de esta subida ya, a full meta, ya. Joli ahí, vale, 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 vamos, hoy Joli está más petada ya, eh? Eso de la noche las subas y todo, no la senta muy bien. Aquí la gente, mirad aquí a José, malla larga, térmica, guantes, y aquí, subiendo a pleno sol, que harán por lo menos 20 grados, para coger la payola, en la cima del Moncudio, y ahora, a por la bajada técnica. Vamos un poco por la cresta, y ya pues, vale, a correr, el castillo y el cierre, cierre y rebalzadores, náquera, y la crehueta, y nosotros, para abajo. Bajada, súper, súper técnica, así que hay cuidado. Moncudio hecho, y vamos ya, a para la última bajada, y a Náquera ya. Últimos dos kilómetros, de correr a tope ya, casi llanos, y a fuego. Vamos, va, corre. El otro día, jadeaba más fuerte, va. Aún puedes correr más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Es una carrera, Jolie! ¡Ahí, ahí, ahí! Mira, Jolie, bien cabrón de la puta. No es competitiva, pero... ¡Ah! Ya, frena, frena ya. 1.20 más o menos, ya hemos terminado la ruta no competitiva del mes de enero la idea es que Yoli la haga pues hoy día uno y luego ya hasta de aquí a final de mes no le dejo repetirla, la última semana del año que la repita pero ahora ya a entrenar, a entrenar y a entrenar un poco más ahí va fresca aquí tenemos a Evaristo que viene el otro día de Ibiza que está aquí en Genovés en Cullera ahora en Cullera el de Genovés era el otro chico y nada aquí haciendo la, se ha hecho ya las dos eh, la de los tres picos y hoy la de la del par eh fresco eh hoy fresco fresco el otro día Yoli le pilló a mitad y claro se podía llevar yo desde el principio a reventar sin calentar sin geles con manga aquí también malla larga, manga larga, me ha sobrado ropa y me ha faltado cafeína fresco, pero ya se ha hecho las dos rutas eh, así que nada vamos a ver cómo han llegado a los compañeros aún faltará poco a poco se le añadiendo gente a la clasificación pero Yoli va a primera obviamente porque aún no han venido a las chicas pero ahora a entrenar y ya está. Empezando el año ya con carreras ahí. Mi primera bajada al Moncudio he hecho más el ridículo que otra cosa. La bajada al Moncudio eh, eso es. Lo peor no es que he hecho el vehículo, lo peor es que no creo que supere este tiempo. Y aquí el grupo B. Ahí están, ahí están. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido Paco? ¿Frescos? ¿Eh? Vale. Y ciclistas de Asba y todo ya. El punto de encuentro aquí. Vale. ¿Van bajando ahora? Sí. ¿Qué te parece el Moncudio? Lo mejor eh. Que hay muchos que ni lo van a hacer. En cuanto se enteren hay que bajar eso. A Yoli le amamos la mogollón el Moncudio eh. Y a Adri yo ni te digo. Adri, el Moncudio que divertido eh. He disfrutado un montón. ¿A que sí? Pero luego se ha vuelto a coger eh. Hombre. A Yoli el Moncudio, pero es que Adri ya iba ahí. No, 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 no.